y qué tal bienvenido el día de hoy vamos a crear nuestro proyecto entonces pues yo estoy aquí en mi carpeta de raíz de disco local en mi caso este en tu caso puede ser cualquier otro esta parte es muy importante porque por lo general a la gente no puede accesar a sus páginas con un servidor local porque no sabe dónde colocar sus sus archivos si tú estás utilizando guamp tendrá que ser en la carpeta triple w si tú estás utilizando sam tiene que ser en la carpeta htdocs aquí es donde tú vas a colocar este tu archivo entonces por ejemplo yo aquí voy a crear una nueva carpeta y le vamos a poner plataformas curso ok perfecto ese es ese es el procedimiento que tú también tienes que seguir cuando adquiriste el curso y te habré dejado una carpeta que se llama sets que contiene los archivos que vas a utilizar también podrás haber descargado el juego ya completo pero esta carpeta es para aquellos que no quieran meterse en problemas y sólo quieran este utilizar los recursos primero que vamos a hacer es colocar nuestro piloto jayes 0.1.0 punto min que va a ser una de las librerías que vamos a utilizar ok está la la cargo de esta manera porque es un poco complicada este sacar la de crey es lo que no pasa con kinetic ahorita lo vamos a ver vamos a crear un nuevo vamos a abrir sublime text ok recuerda que este es el editor que nosotros vamos a utilizarlo tú puedes usar el incluso el blog de notas puedes usar notepad puedes usar dreamweaver pero si estás utilizando este sublime sólo vamos a dar clic en open folder aquí en file y posteriormente vamos a abrir nuestra carpeta plataformas curso ok esto debe de verse de la siguiente manera una vez que tú lo hayas abierto lo que vamos a hacer para esta parte es únicamente crear el archivo index.html vamos a crear un nuevo folder que vamos a llamarle js ahí es donde vamos a almacenar todas nuestras librerías entonces puedo venir aquí a la carpeta y arrastrar eso hacia la hacia la parte de ellas de modos que quede de la siguiente manera ok como te comentaba al inicio del curso no es necesario que sepas mucho de html pero sí al menos que sepas cómo funciona el el marcado no entonces entenderás que esta es la estructura básica de una página no voy a tratar de meterme mucho con css con el marcado para que no se te complique si estás apenas conociendo el desarrollo web entonces al menos tú tendrás que tener estas etiquetas una cosa que te habrás dado cuenta y que por lo general la gente se pregunta es cómo sacar el marcado completo como yo lo hice solo lo primero que tienes que hacer es tener tu archivo con extensión punto html y que aquí en la parte en la esquina inferior derecha de sublime que puedes seleccionar el lenguaje en el que estás escribiendo el código selecciones html entonces puedes colocar html aquí y presionar la tecla tap eso automáticamente generará esta estructura ok nosotros solo agregamos este metadato para indicar que podemos que podamos utilizar todos los caracteres del español incluidos los acentos y el doc type que es de html 5 que es muy importante porque lo que vamos a estar utilizando aquí es html 5 ok entonces ahora lo que vamos a crear es una etiqueta script con un source o un atributo srs que va a ser referencia a la primera librería que vamos a utilizar entonces colocamos y es diagonal que vamos a darle ruine de modo que pueda yo copiar aquí en la parte de abajo el nombre lo copio y lo pego ok eso al menos ya te habrá cargado por el rjs en tu computadora y lo más simple una parte importante es que vamos a utilizar canvas pero como vamos a hacer con kinetic vamos a sólo crear un dip que va a ser el contenedor de nuestro juego si tú colocas div gato game y presionas tap esto automáticamente genera esta estructura ok perfecto ahora que ya hemos creé colocado la primera librería coloquemos lo siguiente dirige a kinetic j s.com y vamos a dar clic aquí en download la versión 4.3.2 que es la vamos a que es la que vamos a estar utilizando espero que a lo largo del tiempo no cambien mucho las cosas con futuras versiones de kinetic y si así fue puedes preguntarme de cualquiera este diferencia que haya que haya habido esto lo puedes hacer a través del fanpage de código facilito entonces van a copiar esta dirección que está aquí hasta en la parte de hasta arriba entonces como aquí podrán darse cuenta lo que acaba de hacer es cambiar entre versiones entonces si no quieren tener problemas copien esta ruta que están viendo en pantalla y la van a pegar aquí en un nuevo script ok una cosa importante del curso es que no vamos a utilizar jquery porque a mi parecer no no vale el peso que tiene para que lo agreguemos al juego bien entonces este con esto concluimos este tutorial estamos dejando listo nuestro entorno ya tenemos cargadas nuestras librerías y nos vemos en el siguiente vídeo